y señoras y señores déjeme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube lozoya ya está aquí ya está en méxico al fin después de muchos días de espera pero adivinen que se armó un teatro tal cual nosotros lo habíamos dicho lo primero es que bueno desde las 2 de la mañana nosotros estábamos esperando su traslado ya al reclusorio por parte de las autoridades de hecho mientras estoy hablando vamos a ver algún un videito por aquí en el momento en el que estaba llegando este convoy de la agencia de investigación criminal pues que ingresaron al hangar de la fiscalía general de la república bueno esperábamos el arribo verdad de lozoya al reclusorio y que fue lo que pasó que se dio hasta las 4 con 23 o 25 de la mañana por ahí hasta las 4 en la mañana después de horas de haber llegado a méxico pues bueno hasta las 4 de la mañana y adivinen qué pues solamente fue revisión médica lozoya porque porque lo mandaron un hospital que porque estaba enfermito pobrecito tiene anemia y debilitamiento aún así cuando españa le hizo pruebas de salud y no tiene ningún dato de que este señor esté mal de salud pero bueno de acuerdo con un comunicado de la fiscalía general de la república el exdirector de pemex pues aterrizó este viernes en la madrugada y fue trasladado pues del reclusorio al hospital hay gente que está teorizando a través de las redes sociales sobre todo a través de twitter que no era lozoya el que estaba siendo trasladado de hecho nosotros estábamos transmitiendo y todo y pues hay gente que dice que no que no era lozoya que era otra persona y que era otra diligencia bueno el caso es que aparentemente lozoya estaría enfermo tenía tendría anemia y debilitamiento pues general ustedes qué opinan es amigos suscriptores no sé miren por aquí estamos viendo los tweets de la fiscalía general de méxico el perito médico de la fiscalía general de la república realizó la revisión física y médica del ex extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago así como una debilidad general en toda su salud por lo que propuso su internación en un hospital hay ahora una preocupación por parte de muchas personas y por mí también de que este señor o se escape o de plano lo maten porque va a sacar toda la sopa por lo cual debe de estar 100% vigilado porque porque es un pilar importante que va a hacer que las investigaciones en contra de muchos funcionarios corruptos en contra de muchos casos en donde hubo lavado de dinero donde hubo utilización de dinero ilícito por parte de estas personas y muchas más es este señor el pilar importante para ir detrás de enrique peña nieto de videgaray y otra noticia más que les tengo el día de hoy van en contra de osorio chon ahorita vamos a ver eso precisamente pero continuando para terminar con este tema de la llegada de los soya las cosas no han salido el todo bien y se los dije vamos a ver qué show se va a armar a la llegada de este señor porque va a ser un momento y una llegada histórica el caso es amigos suscriptores por acá en lo que yo les estoy hablando pues estoy reproduciendo un vídeo en el cual los soya llegaba al reclusorio por ahí aglomeración de muchos medios de comunicación estamos en la madrugada viendo precisamente la llegada al reclusorio de emilio los soya donde no duró prácticamente nada y pues bueno fue enviado al hospital ustedes como qué opinan por aquí estamos viendo unas fotografías en el momento en el que los soya supuestamente era traslada aquí están fotografías a través de que la gente dice que no es mucha gente está diciendo que no es él ya no sé qué por acá en risco también publicó el primer capítulo de regreso de los soya empezó cabrón y por acá hay gente que hizo última hora los soya nunca fue trasladado al reclusorio según este era parte de otro la fotografía serán parte la camioneta pero era otra diligencia según hay muchas teorías la cosa es que fue trasladado al hospital y pues internado por supuesto debilitamiento y anemia la cosa aquí amigos suscriptores es que españa españa no tiene datos sobre el mal estado de salud del emilio los soya así fue su llegada a méxico españa amigos suscriptores no tiene constancia del supuesto mal estado de salud del ex director de pemex emilio los soya como lo informó en un comunicado oficial la fiscalía general de la república fuertes de españa dicen no tener constancia de que tuviese algún padecimiento y por qué lo están diciendo pues porque le hicieron pruebas también de salud y físicas en españa y no arrojaron que tuviera nada por lo cual yo les pregunto a ustedes amigos suscriptores creen que esto es show creen que le están inventando algo para no tener el reclusorio creen que pues esto fue algo como para bueno te vamos a dejar ahí dormir en una camita del hospital bien fresco o creen que realmente si tiene amigos suscriptores algún padecimiento bueno pues ahí está ustedes qué opinan vamos a dar por terminado este tema vamos a estar hablando muchísimo más pero ahora otra cosa otra cosa que tiene que ver directamente también con emilio los soya y es que al dar este señor pruebas porque dice que tiene vídeos en donde hubo corrupción y donde se pagó dinero verdad para que mucha gente apoyara la reforma energética del expresidente enrique peña nieto y tiene muchísima más información y muchísimos datos más que pues mancharían al expresidente ante eso el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente andrés manuel lópez obrador le hicieron una pregunta que si votaría en contra de llevar a juicio a enrique peña nieto o a favor él cómo votaría pues bueno el presidente de méxico dijo que él votaría en contra de llevar al expresidente enrique peña nieto a juicio el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador se manifestó en contra de juzgar a los ex mandatarios de méxico como vicente fox felipe calderón y enrique peña nieto así es importante el castigo pero lo más importante es un país como el nuestro donde ha imperado la corrupción y lo más importante es castigarla dijo en conferencia de prensa el presidente lópez obrador explicó que su postura política es la de no llevar a juicio a los antecesores porque no hay que anclarlos en el pasado sino dar un paso hacia adelante amigos suscriptores yo estoy sumamente decepcionado y sumamente enojado con esta respuesta mucha gente está celebrando en twitter están celebrando incluso vi un youtuber probando que está celebrando la respuesta del presidente y no me parece buena respuesta y les voy a decir por qué durante la campaña nosotros seguimos muchísimo las propuestas del presidente de méxico una de ellas es enjuiciar a los expresidentes a los ex colaboradores de méxico dijo que iba a haber una consulta ciudadana para que fuera popular la decisión y aunque hoy claramente pues dejó vale la redundancia en claro que sería elección popular pero que su postura es que no votaría para juzgar la realidad es que se nos está echando para atrás cuando en campaña política en campaña rumbo a la presidencia él dijo los voy a enjuiciar los voy a meter a la cárcel y van a pagar por todo el daño que le hicieron a méxico y ahora pues su discurso es de pues bueno yo pienso que no hay que juzgarlos porque no hay que vivir en el pasado cuando él todas las mañaneras y disculpen a quien no le guste mi opinión pues modos todas las mañaneras viven en el pasado acusando al priam acusando a los fifís a los conservadores y todas las palabras que él dice y todos los apodos que ha puesto se la vive en el pasado diciendo que si el problema de méxico está así es porque el pasado que porque la administración pasa que porque en felipe calderón que porque peña nieto que porque este que porque el otro que porque así nos dejaron el país que porque antes había corrupción que porque vive en el pasado sí o no pero solamente cuando le conviene a su discurso le guste a quien le guste es la realidad pero bueno el presidente aún así dejó en claro que obviamente esto es elección popular obviamente si el pueblo de méxico lo pide se va a investigar y juzgar pero que su opinión solamente fue lo que dijo pues él votaría en contra porque pues no es algo que le convenga al país amigos todos los mexicanos estamos urgidos estamos en espera de en verdad de que se meta a la cárcel a enrique peña nieto o a cualquier expresidente o funcionario que haya pues hecho mal al país y haya hecho actos de corrupción y de delincuencia todos los mexicanos queremos pero aún así dice el presidente que él votaría en contra porque él cree en sus palabras que es algo que le conviene al país porque le conviene al país tener a gente corrupta libre disfrutando de todo lo que se robaron cuando pues los mexicanos necesitamos justicia ustedes opinen lo eso solamente es mi opinión personal ustedes pueden tener otra opinión y disculpen si no les gusta lo que les digo pero me parece mal que ahora diga que su decisión sería votar en contra cuando en campaña política él impulsó pues este juicio que no se ha llevado a cabo ni la consulta ni nada vamos a unas noticias rápidas la cdn y la marina tomarán el control de puertos y aduanas así lo anunció el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador que ya les había platicado yo en semanas anteriores que esto se iba a dar debido a que el presidente considera que hubo mucha corrupción en las administraciones y además una mala administración de los puertos y aduanas esto ya lo habíamos platicado y va a ser el día de hoy lo vuelve a confirmar el presidente andrés manuel lópez obrador ya ven que a veces lo que nosotros decimos en este canal anticipadamente si se cumple o es algo que va a ser y así lo confirmó el presidente el día de hoy pero bueno ustedes qué opinan acerca de esto además amigos escriptores terminamos con esto la función pública investiga propiedades de osorio chum así es gracias a una filtración de información hoy se conoce que la secretaría de la función pública está investigando a miguel ángel osorio chum verdad por inconsistencias en sus propiedades y las de su esposa verdad así como las de akerman nada más que akerman pues verdad no lo van a investigar porque pues la función pública sabemos qué relación tiene con akerman no y todos lo sabemos así que no lo van a investigar bueno la cosa es que la función pública busca saber si el patrimonio de la pareja fue obtenido lícitamente y que corresponde con el sueldo que percibía el funcionario cuando era gobernador de hidalgo amigos es exactamente el mismo tema de akerman es el mismo tema exactamente lo mismo y enoja que akerman pues allá bien hasta lo premian y ay no se ofenden porque supuestas cosas que dice la prensa conservadora golpeadora sicaria es triste es triste esto en verdad a osorio chum a mí me encanta me encanta que lo estén investigando debe de caer también es una de las personas que también está metido en actos de corrupción y me encanta que lo estén investigando y me parece perfecto todas las personas que estuvieron en con enrique peña nieto vinculados en su gobierno deben de ser investigados todos porque hay y hubo muchísima corrupción y hay cosas y secretos que están allí pero también lo que enoja es que es exactamente el mismo caso lo mismo que se le acusa a akerman pero a él no le investigan pero a él no le hacen nada porque porque después está bien parado en la cuarta pero la cosa es que a mí me parece bien hablando y dejando de lado a akerman que solamente molesta pues el día de hoy se dio a conocer precisamente que se está investigando además dos cuentas bancarias que ascienden a más de cuatro millones novecientos tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos y otra de dos millones novecientos noventa y tres mil pesos y están siendo investigadas pues estas cuentas bancarias y pues la casa o unas casas de miguel osorio chum para ver si pues en la investigación arroja que concuerda con su patrimonio o con lo que habría ganado déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto me parece perfecto que se esté investigando a todo a todo aquel que estuvo en en el sexenio enrique peña neto pero ya se lo dije no así con akerman y compañía déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.